para mí el trail es una sensación de libertad de disfrute mi manera de escape y de superación sobre todo al final para mí salir a la montaña es salir a superarme así que vamos simplemente lo hago por eso y espero poder hacerlo mucho tiempo cada vez siempre hay que ir a más después del año pasado poder ganar en transvulcania en mi isla ser profeta en mi tierra vamos eso fue un cambio brutal y me hizo pensar más en salir fuera a destacar he estado aquí en dos competiciones en famara total y en héroes y vamos más encantado no puedo estar con la isla porque al final es todo lo contrario a mi isla y todo lo que le falta a mi isla pues bueno lo tienes aquí y escaparte aquí vamos yo siempre digo aquí en lanzarote para las vacaciones esto es un paraíso y para el deporte en general de alto rendimiento así que es muy bueno incluso me planteo para un futuro hacer pequeñas pretemporadas aquí poder estar aquí disfrutando y a la vez entrenando a disfrutar de la isla y seguramente haré alguna carrerita por aquí